Las fuerzas de seguridad federales no saldrán de Michoacán hasta que haya condiciones de seguridad y paz para los habitantes del estado, anunció Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, al terminar la reunión del Gabinete Federal en la entidad. Informó que se hará una revisión de todos los cuerpos de seguridad estatales y municipales. El secretario de Gobernación afirmó que en la instrucción del presidente Enrique Peña Nieto es implementar una estrategia de seguridad integral en el estado. Los grupos de autodefensa que habían permanecido en los municipios de Cualcomán, Tepalcatepec, Buenavista y Apatzingán fueron desintegrados tras el arribo de diversas corporaciones policiales en la zona de Tierra Caliente Michoacana, confirmó el secretario de la Secretaría de Gobierno, Fernando Cano. Dijo que funcionarios estatales están en la zona donde se encontraban los grupos de autodefensa que desaparecieron de Buenavista, Tomatlán, La Ruana, Tepalcatepec y Cualcomán. Informó que los servicios se han restablecido y todo ha vuelto a la normalidad, ya que de manera conjunta con el gobierno federal se reparten víveres a los pobladores. En Michoacán se emprenderá una campaña de selección de policías estatales y municipales con programas de capacitación e instrucción para tener cuerpos de seguridad eficientes y confiables, afirmó el gobernador Jesús Reina García al terminar la reunión del gabinete federal que encabezó en Morelia el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong. Tras la reunión entre autoridades de la Secretaría de Educación en el estado, se analizó el regreso a clase de los normalistas, los planes de trabajo, así como las convocatorias para los nuevos aspirantes y dijo que existe el compromiso por parte de las autoridades de la entidad para gestionar recursos ante la Federación para las plazas automáticas, así lo señaló Jesús Sierra Arias, secretario de Educación, quien afirmó que la Federación se encuentra emplazada para dar una respuesta a los estudiantes. Cerca de 5.000 personas podrán ser testigos del eclipse renumbral de luna este sábado 25 de mayo de 19 a 23 horas en la plaza Melchoro Campo de Morelia. El Centro de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM colocará 10 telescopios por donde se podrán observar diferentes astros y todo el desarrollo del eclipse lunar. El Consejo Universitario de la Universidad Michoacana votó y avaló la designación de Damián Arevalo Orozco y Silvia Hernández Capi como directores de las Facultades de Medicina y Derecho, respectivamente. La elección de los funcionarios educativos se había llevado a cabo en procesos internos por separado y este martes el máximo órgano del gobierno de la universidad ratificó los triunfos.